Te canto a ti, tu ya lo sabes bien, no es muy bueno ese BJ pero te quiere bien Te canto a ti, aunque no lo has notado, también llevas mi sangre que no te lo han contado Recuerda tu infancia, con tu cuerpo encueradito, solo había inocencia, solo había pureza Te canto a ti, tu y yo somos la fuerza que da vida y destreza pa' librar esta pobreza Mira nuestro pueblo hoy en día ha cambiado, piensa, reflexiona, que mal te has portado Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video